Ahora es amor de Dios, amados Y ahora sí, como dice, viviente, una plaza de Cama del Norte ¡Vamos duro! ¡Vamos! Toda tú no hay nada, hay que salir locos Para que condena que la espana entera Proceda en la santa, porque está el verde ¡Vamos! Mueve la cabeza, bailando al verde. 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 ¡Gracias!